Que onda cracks, que onda cracks, bienvenidos a este hermoso canal de máquinas tragamonedas, máquinas pinball amigos Esta vez nos vamos a estar aventando unos juegos por 10 en la máquina moradita de 5 varotes Vamos a ver como nos va y ojalá nos vaya chido Ya saben que andamos en una nueva era del compa adictos Y vamos a darle Uy 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 se quedaron en 2 amigos, ni modo, a ver si nos alivianan A huevo, parece turquía, así nos sirve aquí amigos Que nos prenda el doble No, nos las prendió la 13 Ustedes vieron amigos que se quedaron ahí, así que vamos a seguirla buscando Que cayera, que viera una chulada amigos Ah nomás me apatalló con ese 5 amigos, ya me andaba ilusionando Cámara, con esa 5 vamos a darle amigos A la bestia está la 4 No, 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 si va a estar intrépida amigos, y mejor vámonos con otro jueguito más Vámonos de una vez, vámonos en corto amigos Sale 5 y 10, así que vamos a darle amigos Recuerden que esta máquina hace mucho tiempo que no la visitábamos ¿Por qué? Porque la neta confunde las banderas amigos Aquí confunde un buen las banderas Y eso está cañón amigos Uy uy uy, nos va a empezar a hacer trampa amigos Se quedó en un bonus Ojalá nos hubiera servido para una banderita Pero no manches amigos Para nada de eso Así que vamos a ver Venga para acá Hijo de su pinche madre Se regresó la... Órale, órale Bambi Si nos vamos a aventar el bonus Vámonos, vámonos en corto Échale, todavía no me agüito Porque todavía puede caer Y se vino a la 14 No manches, están cabrones amigos Por cierto amigos Si eres nuevo en el canal Por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video Ya que la neta aquí te conviene Porque aquí subimos De 2 a 3 videos diarios Y la neta, la neta Te garantizo que te vas a divertir amigos Así que vamos a darle Y la dosis diaria de videos No les va a hacer falta amigos Nunca las he dejado sin video Así que vamos a ver Uy, uy, uy Esos méxicos Están bien pinches chulísimos amigos Aquí se resume En los chapulines Así que vamos a ver Uy, uy, uy Ese 11 ya estaba bien apuntado Ah, huevo Esa 14 Vamos a ver, vamos a ver amigos Que no nos ilusione nada más Ahí está la 10 También es buena amigos Uy, esa 7 Está chulísima También Vas a buscar esa del bonus No, esa 5 ya no Chiquita El bonus Bonus A huevo Vamos a ver amigos Vamos a buscarla esa pinche 11 Ojalá y caiga amigos Ya saben Deseme mucha suerte La neta Ojalá amigos Suavecita Suavecita Te la metes suavecita A la bestia No mames Se la tragó hasta la 16 Amigos No, no, no Está pasada de lanza amigos Ya le vamos con otro Juegito más amigos De su madre Bueno, con la Séptima bola amigos No, pinche chorizote Iba a caer a la 12 Amigos No, mames Se nos escapó Ni modos amigos Vámonos con otro Juegito más Ya ni modos Para luego estar Amigos Ya para que nos andemos Arrepintiendo Quiero mandar un saludo A Benjamín Torres Un pibe cualquiera Samuel Luna Yarael Alejandro Y al Víctor Un saludo a todos ellos Amigos Saben un saludo De Cora De su compadictos Así que vamos A seguirle dando Venga chiquita Ay, ay, ay Y ahora si Ya no nos va a dar nada Pues pasada de lanza ¿No? Vamos a ver Uy, uy, uy Sale la 9 Aunque no se ponga Tan alocada Pues por mi No hay tanta bronca Amigos Que salgan las chulas Con eso A la bestia Con este bonus A la madre Bambi Vamos a ver Si se arman los coreas Y lo compramos Amigos Los argentinos Es este bonus Y esta 16 Pero Ay, pa luego Ay, pa luego Amigos Así que vámonos Con otro jueguito más A la bestia Tres números Amigos 1, 2 y 8 Déjenme acomodo La cámara Para que puedan ver Esos números Amigos Ahí está amigos Continuamos Ahí se cansa A ver Creo que un poquito El 1 y el 2 Que nos acaba de dar Amigos La acabo de alejar Un poquito Para que vean Más chido Así me lo han pedido Y así lo vamos a hacer Amigos Que su madre Venga Aunque no nos dio Ninguna Banderita A la madre Se la trago hasta allá A poco si A poco si chiquita Atra vez los chapulines Si entra a la 14 La neta Si le compro una Amigos O ese 7 La neta Vamos por esa Pinche 7 O la 12 No mames Se regresó Hasta la 5 Cabrón Esto amigos Está cabrón Vámonos con otro jueguito más Uy 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 Rápido Se fueron los créditos Amigos La volada Se chingó 800 créditos Bueno Nos acaba de dar La 16 Y la 15 Vamos a ver Que podemos hacer Ojalá Están maravillas Están maravillas Porque la neta Está cabrón Oh Ya se quedó La 16 Amigos Vean Es mañosa Amigos Es mañosa Esta madre Bien mañosa Porque que casualidad Uy 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 Pinche número feo También la 11 Y luego ese Es el que buscaba Para los chapulines Caray La 5 No está cabrón Me está dejando Solamente dos banderitas Amigos Ahí no quiere pasar 9 y 8 Uy Hasta que me das Algo decente Chiquita A ver si es cierto Así que vamos A darle amigos Vámonos recio Con otro juego Una vez Vamos a ver Mucha de chiquita Nada amigos Nos están Puras piedras Dice Te voy a dar Algo más o menos Carnal Pero O sea tú las buscas Ahí está Ahí hay la 9 Bueno Nada más Porque está Uy 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 Ese 4 La 7 Que entrara la 4 Amigos Ay 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 Entró hasta allá Amigos Está tentador Por lo Por la Inglaterra Pero Es para luego Ahí recuperamos crédito Por lo menos Bambi 2 y 15 Amigos Uy De cada extremo Amigos Ya si quieres No me des nada Chiquita La neta Pero vamos a ver Ahora es una vez En corto amigos Una luz Uy 5 luces Ojalá que ahí era una Amigos A huevo Esa es buenísima Amigos Ese bonus Chiquita Esa 6 A huevo Vamos a ver Por esos brasiles Amigos Se resumen las orillas A la bestia Bambi Sale Ya está asegurado Corea amigos Vas a buscar Esos méxicos A la 1 Y hasta allá abajo Amigos Hasta la 15 y 16 Ahí está Uy no mami No Se fue a la 14 La neta Si le voy a comprar Una amigos Está chida Luego si caen Las de hasta abajo Amigos Que por eso me animo No se viene Hasta la 10 Imagínense Nada más Es Ya ni modos Por lo menos Un coreita Ahí amigos Buenísima Bueno Alemania No se cual sea Sale Recuerden que Esas bichas Otra vez Los mismos números Que vas a dar chiquita Quieres que Tenemos una buena Sarandiada Más seguro Verdad Por eso Nos las volvió a dar Amigos Vamos a ver Ojalá y si Amigos Esos chapulines Se fueron Se fueron Nomás nos dejaron Aquí ilusionado Como siempre Echale chiquita Chequen amigos Chequen Chequen Nada más Ya empezó De marro Esta madre La 5 La 14 Caray 7 Bonus 12 Ahí está la 12 Que entrará la 11 Y papá Si le compro una Amigos Se la compro Sin dudarlo La neta Ahí está Vámonos Por ese bono Si es a 7 Amigos Ojalá Venga chiquita Echame Jamás con que La deje bajar Con eso Ya sería ganancia Amigos Oh Pinche 1 Ni modo Se la llevó Amigos Y bueno amigos Yo la neta Hasta aquí los despido Nos vemos hasta el siguiente video